Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos en su programa Ser, Estar y Trascender en Familia. Y bueno, como cada semana, les invitamos a que compartan este programa y pues también damos gracias a Red Católica en Monterrey por hacer posible este programa. Hoy me acompaña Belinda Medina, quien es psicóloga y abogada, su servidora Laura Rivera, criminóloga y consultor familiar. Pues bueno, el tema de hoy es hablar sobre la infidelidad. Bueno, Eli, ¿qué te parece si antes de entrar al tema iniciamos con la oración del día? Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues bueno, nos quedemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, Eli, ¿qué tema tan interesante que vamos a tratar? Sí, fíjate que, perdón, pues es algo que escuchamos mucho en consulta y pues que desgraciadamente pues pasa en muchos ámbitos, no nada más en la pareja, también en las amistades o en los trabajos. Hay esta cuestión de infidelidad. De la lealtad, sí. De la lealtad, exactamente. Entonces, fíjate, este, a veces escuchamos a personas que dicen que, pues que cuando están recién casadas, bueno, pues no espera uno la infidelidad, obviamente como que se siente uno tal vez este en el amor muy seguros, ¿verdad? De que son el uno para el otro. Es que estaba viendo unas imágenes de una película donde está una mamá hablando con su hija y la hija se entera de que el papá es infiel. Entonces le dice mamá, ¿cómo es posible? ¿Cómo? O sea, ¿qué aguantes esto? O sea, si a mí me fuera infiel mi esposo y está recién en casa de ella, o sea, no, no podría ni siquiera estar con él. O sea, ni siquiera pensarlo, pues. Y le dice la mamá, ay, mi hijita. O sea, como que, pues habría que valorar varias cosas, ¿verdad? Ella lo expresa, la señora, como que lo que ella tiene socialmente hablando también, cómo pesa, pues esa imagen. Entonces hay muchas cosas dentro de este tema que son sociales y que también hay infidelidades que hacen de alguna manera o pueden enriquecer a una pareja. Vamos a decir que ellos lleguen al diálogo, que lleguen a hablarlo y que puedan decir, bueno, pues podemos mejorar esto. Y que puedan perdonarse, pero profundamente. O sea, y que trabajen en sanar todo, todo eso que se generó, ¿verdad? Esa herida en la otra persona, en la dañada, pero también en poder superar la persona que ofendió, el aceptar su error, perdonarse y tratar de ahora enmendar y dar lo mejor de sí. Sí, sí, porque en otras, este, digo, buscando para este tema información, hay testimonios donde la persona, pues, llegó a ser infiel, vamos a decir, cuando me acordé de este testimonio de una señora que decía que cuando ella tuvo a su primer hijo, como que a los meses se enteró que su esposo había tenido una relación con una mujer. Y bueno, pasó el tiempo, lo platicaron, lo hablaron y siguió, pero después se enteró ella de otra ocasión, de otra ocasión. Entonces, tal vez, este, esto ya fue una conducta recurrente de él y ya estamos hablando, pues, de que la persona, este, que es infiel, pues, habría que ver qué es lo que está pasando con él para que esto se haga constante o recurrente, ¿verdad? Sí, sí, que no pueda cumplir acuerdos, ser leal, entonces, bueno, ahí sí, como dices, ya tendría él que a lo mejor pedir ayuda profesional para ir viendo de dónde viene o en qué tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Porque, bueno, aquí algo muy valioso es cuando la persona sí da una segunda oportunidad, ¿no? Y puede ser que, pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Habrá personas que den dos o más, este, porque, bueno, pues, así, así es su manera de ser, pero, pues, lo bueno sería que no se quedaran en esa situación en donde, bueno, ya ese ciclo, ¿no? De que te lo hago, me perdonas, volvemos a empezar, y lo repetitivo, ¿no? Y qué pasa que la persona que a lo mejor está perdonando, creyendo, teniendo fe, que ahora sí, pues, va a seguir sufriendo, va a seguir recibiendo esos golpes. Sí, y entonces, bueno, digo, era como una introducción para el tema de esto y vamos a ir abordando varios, varios ejemplos también. Entonces, la infidelidad, como lo estás diciendo, Laurita, es romper este acuerdo de exclusividad donde puede ser implícito o explícito. O sea, puede hablar, ¿verdad? Y decirle, oye, pues, yo espero que nada más estemos tú y yo, que no haya un tercero aquí. O, bueno, este, también, bueno, cuando uno contra el matrimonio, pues, es uno de los, de las promesas que uno se hace en el altar, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, va a tener una consecuencia porque, pues, yo estoy haciendo una promesa, ¿verdad? Y, pues, también puede haber en dentro de la infidelidad, este, lo que es virtual, una, una infidelidad virtual que ahora está muy, 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 este, presente. Mucho, muy presente, precisamente porque se reencuentran las personas. Entonces, hay este tipo de infidelidades. También puede ser, nada más llegar hasta, pues, un beso, ¿verdad? O mensajes, puros mensajitos. Y, y la cuestión de toda esta es mantener el secreto, ¿verdad? Que se tenga un secreto. Así es, y, bueno, pues, también está la que es emocional, ¿verdad? No solo la física, la que te lleva, la física, pues, al contacto, al, al estar con esta persona. Como bien dijiste, ya, ya hay besos o quizás intimidad, ya salen, este, pero, pues, también está la, la emocional que dices, pues, bueno, no he llegado a tal, pero ya me siento muy comprometido, enamorada de esta persona, que compaginamos, empiezas, pues, pues, por ahí, ¿no? También, aunque todavía no estés llegando, como quien dice, pues, a la intimidad, ¿no? Al acto. De hecho, este, las mujeres tienden más a decirle, ¿estás enamorado de, de, de la persona? O sea, hay amor, o sea, esta cuestión emocional, como lo acabas de decir. Y los hombres, como que lo más importante, pues, es la cuestión, este, sexual, o sea, si hubo alguna relación sexual con el, con el otro. Entonces, somos diferentes, definitivamente, pero las mujeres, sí, hay muchas, muchas que preguntan eso, o sea, ¿estás enamorado? O sea, como que eso es lo más. Y porque hay en ocasiones de que aparte de lo, de, de la sexualidad, también ya la persona llegó a enamorarse, o sea, sí, pues, sí puede pasar. O sea, como bien dices, muy, quizás en, en menores casos, porque sí es todo más a lo físico, ¿no? Pero, pues, sí, suele suceder, por lo cual, bien comentas, que la primera pregunta, por lo general, que se hace es esa. ¿Sí? Si están enamorados. Entonces, como es importante los elementos de, de una relación, es también lo emocional y, pues, también el cuerpo, ¿verdad? Es lo más íntimo que hay, entonces, por eso es, pues, es tan doloroso, precisamente, enterarse de que alguien más está con tu pareja, ¿verdad? Bueno, entonces, esta, esta cuestión de impacto que tenemos nosotros psicológicamente hablando, pues, es como si fuera un, este, estrés postraumático. Después de un evento traumático quedan, este, pues, que no puede uno dormir, que, que este, está exaltada la persona, que está en estado de alerta. O sea, todas estas cosas se dan, porque es muy impactante darnos cuenta, pues, que el ser, este, que está con nosotros al lado, que, que tenemos confianza, pues, que es mi pareja, pues, este, ¿me sienten? Sí, vienen las rumiaciones de donde te están diciendo, es que, a dónde iría y cómo estarían y bien contentos, bien felices andando acá, ya, este, o cómo disfrutaría con esa persona todas las actividades que conmigo, ¿no? Entonces, pues, sí, son, son rumiaciones y ese tipo de pensamientos, pues, imagínate, es tortura, ¿no? Hace mucho daño. Me acuerdo de una señora que decía, bueno, que se entera, más bien, desde cuándo, ¿verdad? Y empieza ella a analizar y a decir, ah, entonces, este día que dijo que iba a ir para tal lado, pues, no, ¿verdad? Iba para allá. Y en la fiesta de quién sabe quién, que llegó tarde, ¿no? Pues, este, andaba con la persona, ya empiezan a atar en muchos cabos también y entonces, pues, el dolor desde cuándo está esta relación funcionando. Y sabes que también ahí, este, pasa también lo de los bloqueos, ¿verdad? Cuando es tanto el impacto y que decide tu mente, ¿no? Bloquear. He tenido casos así de que, ¿sabes qué? Yo creo que lo bloqueé, pero ahorita me estoy acordando que tal, 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 tal. Y, como dices, empiezan a sacar, y sí es cierto, o sea, muchas veces puede pasar, y no nada más en esto, en diferentes situaciones esto de los bloqueos. Sí, y esto, pues, trae también, aparte, pues, a lo mejor deseo de vengarse, deseos de hacerle daño al otro, ¿verdad? Por tanto dolor, por tanto dolor, o a tomar decisiones muy precipitadas. A veces las personas dicen, no, ya que se vaya de la casa, este, y a ver para dónde se va y que le avientan las cosas. Digo, son tantas emociones las que se sienten que puede implicar conductas muy impulsivas, y recordemos que siempre que estamos pasando por una situación de duelo, ¿verdad? De una pérdida, de un dolor, no se sugiere que se tomen decisiones de esta índola, sino que esté uno un poquito más tranquilo. Sí, que ya no te domine la emoción. Exacto, exacto. Para poder entrar a la razón, ¿verdad? Ese balance, este, y sí, también, pues, está esto de la hipervigilancia, y ahorita que comentabas sobre de las ganas de venganza, fíjate que también cuando se da el perdón, muchas veces se dice perdono, pero está esta parte de que, bueno, pues, es difícil que se pueda olvidar, ¿no? Pero en ese perdono pero no olvido, puede ser que ahí también vaya implícito el te voy a hacer la vida de cuadritos, ¿verdad? O sea, te perdono, pero va a ser una tortura, porque te voy a estar echando en cara, te voy a estar, este, trayendo súper cortito, bien vigilado, este, haciendo muchas cosas que a lo mejor desde tu dolor puede, puede entenderse, más no justificarse, ¿verdad? O sea, porque pues no se vale, este, estar siempre en continuo venganza, rencor, desquite. Podría ahí, tal vez, manejarse, por ejemplo, en el celular, bueno, pues, que esté abierto para que la persona esté más tranquila, ¿verdad? Ya sí, se pidieron perdón y van a seguir su relación, este, pues, precisamente para que. Sí, hay que tomar medidas. Sí, para que no empiece, ah, no, si te estás mensajeando, si te estás hablando, y pues es algo que creo que yo cualquiera nos puede pasar, o sea, de, de sentir esta sensación de vulnerabilidad y que, pues, a lo mejor ahora sí está hablando ahora, ¿no? Entonces, es una parte importante donde la pareja se tiene que poner de acuerdo en qué, en qué van a cambiar y qué cosas, este, van a hablar, porque sí es importante hablarlo. Ahora, me acordé de hablarlo, una señora me decía, es que yo no quiero saber, o sea, yo no quiero saber tanto, y el señor como que tipo, pues, no sé si trae un cargo de conciencia muy fuerte, ¿verdad? Y le quería contar, punto y coma, y, pues, también hay que respetar al otro. Una cosa, una cosa es que uno quiera saber algunas cosas, pero para mejorar tu relación, por decir, este, pues, ¿qué era lo que te atraía, no? No, pues, que, vamos a pensar, pues, que le gusta ver, este, novelas conmigo, películas, series, qué sé yo. Entonces, ah, ok, lo que más quería era la compañía, para mejorar nuestra relación, pero esta cuestión de que la persona se quiera como confesar y decir todo, pues, ¿hasta dónde va a aportar a la relación o va a dar más dolor a la persona? Y va a dar más pie a que la persona tenga estas rumiaciones, esta tortura, ¿no?, de estar pensando, imaginando. Entonces, pues, sí, o sea, y, bueno, ahorita que comentabas de tener el celular abierto, bueno, ahí es una parte que tendrían que entender la persona que ofendió, la persona que fue infiel, este, ¿por qué? Porque tiene que también ayudar a su pareja, que ya le brindó el perdón, a que vuelva a confiar. Entonces, esos pequeños detalles ayudan a que la persona vaya sintiéndose segura y decir, mira, o sea, sí es cierto, ya no lo esconde, ya lo deja hasta sin clave, que no quiere decir que a lo mejor es para que lo estés agarrando todo el día, ¿no?, pero ya da esa, vamos a decir, esa sensación o esa prueba, ¿no?, de que sabes qué, o sea, de verdad abandoné todo, ya no tengo nada que esconder, aquí está mi clave, o está sin contraseña, ¿no? No, de hecho, este, pensando en, vamos a decir que la persona ya que, o sea, que se pide perdón, no hay manera de que siga con esa relación, tienen que terminar la relación para que esto siga, esto es un elemento. Yo contacto cero, ¿verdad?, porque de repente tengo que decir, es que esto es que no. No, 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 o sea, ya se acabó, ¿verdad? Sí, esa es la parte que la persona que ofende tiene que entender, tener demasiada paciencia, demasiada paciencia porque es volver a trabajar en la relación, ¿no?, y que la persona ofendida vuelva a seguir sanando en ese, o sea, en ese perdón, ¿verdad?, porque a lo mejor tú dices, es una decisión, te decido perdonar, pero pues sí, como quiera, tengo que ir sanando, tengo que ir limpiando, y tengo que ir recuperando la confianza, este, y pues trabajar entre los dos, pero sí mucha paciencia porque te topas con que, no, pues ya me perdonó y no quieren hacer, o sea, nada, ni ya me desesperó, o sea, no quieren tener la paciencia con esa persona, o sea, creen que ya porque te perdonó ya se borró todo, ya la persona nada más porque tomó esa decisión quedó sana, y pues no es así. Es que no se va a borrar, o sea, después de una, de una falta de respeto como esta, de una transgresión, vamos a decir, al acuerdo, ¿sí?, ya no quedan las cosas como antes, o sea, sí podemos mejorar nuestra relación, pero claro que ahí va a estar eso, ¿verdad?, ese pasado, este, recordándonos alguna falla, yo no estoy diciendo que, que la pareja sea perfecta, o sea, a veces cometemos algún error, no justificamos que se tenga esta conducta porque pues se pudo haber hablado y resuelto, y, y en ese distanciamiento que a veces se encuentra en la pareja, pues entra este tercero, ¿verdad?, a equilibrar precisamente la estabilidad de la pareja. O sea, entonces, pues es hablarlo porque, oye, ¿sabes qué?, fíjate que, pues tú ya no me volteas a hablar, ya no me ves, ya no me platicas, y pues yo me estoy sintiendo rechazado por ti, o sea, son cuestiones que sí podemos hablar en muchas ocasiones para no llegar precisamente a más distanciamiento emocional y que pueda encontrarnos, pues, después como asustados de que, ay, este, fui infiel, uno también lo puede ser, o el otro fue infiel, pues sí, ¿verdad?, porque ya había mucho distanciamiento. Ahora, hay, me acordé de una señora que me decía, pues es que yo todo le doy, o sea, vamos juntos, estamos juntos, o sea, no pensé que esto iba a pasar. Bueno, hay personas que tienen, desgraciadamente, o este, algún componente donde ellos tienen, pues es el talón de aquí, vamos a decir, la infidelidad. O simplemente caen en la tentación, ¿verdad?, también va a haber situaciones en donde puede haber personas que están sobre ellos y caen en la tentación, ¿verdad?, o sea, que a lo mejor no son tan de voluntad súper firme, de haber ya, desde antes, haber pensado a ver si pasa esto, porque pues se vale, ¿sabes qué?, o sea, esto puede pasar, ¿y qué voy a hacer ante esto? Por eso es importante la comunicación, ¿verdad?, y que si están viendo que están pasando por esto, este, pues hablarlo, platicarlo, y si no hasta pedir ayuda, ¿verdad?, decir, ¿sabes qué?, estoy sintiendo que nuestra relación va mal, no, no estoy sintiéndome como antes, pero te amo, y bueno, ok, vamos a tratar de solucionar, o hasta de pedir ayuda, y el compromiso con uno mismo, ¿verdad?, porque una cosa mencionábamos, es decir, la promesa, este, o el acuerdo de la fidelidad, de la lealtad, de, ¿sabes qué?, o sea, es una relación de dos, nada más, o sea, aquí no hay relaciones abiertas, pero no es nada más el compromiso contigo, es conmigo, con mis valores, si realmente soy una persona, que voy a respetar mis valores, mi palabra, mi compromiso, o sea, es también conmigo, porque prueba está que después pasa eso, y cómo se siente la persona con él mismo, ¿verdad?, el que realmente, o sea, si es una persona, este, que va con su conciencia, ¿no?, con sus valores, y por eso le duele, porque habrá quienes son infieles, y les da lo mismo, no les va a doler, o sea, para ellos es normal, ¿no?, este, y por eso lo siguen haciendo, ¿no?, digo, hay de todo, ¿no?, también habrá quien lo quiere y lo hace, como dices tú, porque es algo que ya trae, como que parte de, o aprendido, o su talón de Aquiles, como dices, pero sí, bueno, cada caso será diferente, pero lo principal es hacer el compromiso con la otra persona, pero también con nosotros mismos. Ahorita escuchaba un testimonio también de una señora que decía, es que el esposo, cuando ella lo conoció, estaba rodeado, y era muy carismático, y muchas muchachas andaban como que detrás de él, y todo, pues cuando yo platiqué con él, y empezamos a salir, dice, pues yo decía, yo les gané a todas, les gané, ¿verdad?, me traje al más guapo, al más carismático, al más simpático, entonces dice que hasta ella le propone matrimonio, porque pues era ganárselo, ¿verdad?, y resulta pues que sí, ¿verdad?, que después se da cuenta que andaba con la cuñada de ella, y pues que el hombre pues así era, no iba a cambiar, entonces también son aspectos que podemos ver al inicio de una relación, y fíjense, no es igual empezar una relación y darnos cuenta de una infidelidad que tener 10 años de casada, 15, 20, 30 años de casada, o sea, entonces sí es diferente el impacto, este, según donde está el ciclo vital de la, de la pareja, tiene mucho que ver a veces cuando nace un hijo, cuando el hombre está en la mediana edad, y entra en crisis, o sea, sí hay varios aspectos que pudiera ser un poquito más vulnerable, tal vez la pareja en estos aspectos, y claro que el grado pues va a ser diferente del impacto, ¿verdad?, entonces sí varía, ahora los elementos de la infidelidad, pues primero es el secreto, ¿no?, se mantiene el secreto, de hecho, a veces cuando ya se, se expone y se sabe, pues terminan estas relaciones, porque lo que ellos quieren, o es lo que les, les da esa adrenalina, es precisamente estarse escondiendo, que se mantenga en secreto, esa conexión emocional que, que pudiera empezar, pues no sé, con, con una plática, con, con una mirada, y con intimidad, ahí donde entra ya esto, corre el peligro de enamorarse la persona, y ahí entonces, pues ya se genera, pues más, más este, cercanía, y pueden ser relaciones más largas, entonces yo creo que ahí tendría que tener uno la conciencia, ¿verdad?, de, pues si después de esa intimidad, pues se puede generar ese enamoramiento, y entonces, pues va, va a sufrir, va a sufrir la persona, la nueva relación, y la relación que tienen, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí sí habría que cuestionarse y decir, ¿qué voy a hacer?, ¿verdad?, o sea, también la persona que lo esté, que lo esté pasando, que lo esté haciendo, ¿verdad?, porque pues tampoco se vale que quieren todo, tener las dos relaciones. Es que, bueno, fíjate, también vimos esto, en la cultura mexicana todavía, o en la, en la cultura latina, es tener dos casas, eso, es la casa grande y la casa chica, entonces, todavía, este, hay estos aspectos culturales donde el hombre, pues lo puede hacer, hay hombres que sienten o piensan, tienen esa creencia de que así es, no es algo malo, o raro, o fuera de, porque sí está permitido, tal vez, de una manera cultural, entonces, este, pues todavía hay estas creencias. Todavía hay esas creencias, pero también se suma que también ya es de los dos lados, ¿verdad?, y también la mujer, o sea, con casos que dices, hijos, o sea, ¿cómo puede ser?, no hay conciencia, no hay conciencia de decir, ¿sabes qué?, o sea, pues bueno, decídete, deja de estar engañando a la otra persona, y ve con tu vida adelante, sigue con tu vida adelante, con tu nueva relación, de quien ahora sientes que estás enamorado, ¿no?, o que realmente estás enamorado, pero ¿qué pasa ahí?, que entra el egoísmo, entra los intereses de decir, ¿sabes qué?, o sea, no, porque yo aquí tengo todo, aquel, aquel me da quizás, este, con él me divierto, con el gozo, con el esto, pero acá tengo economía, acá tengo seguridad, acá están mis hijos, igual, o sea, y de igual manera el hombre, ¿verdad?, a lo mejor, ¿sabes qué?, yo acá me siento muy bien, pero, pues yo necesito de una familia, y, pues yo, están mis hijos y está mi esposa y tengo esa seguridad, entonces, ahí sí habría que, pues, que cuestionarse, ¿verdad?, o sea, de ser conscientes de no estar traicionando así perpetuamente al otro, ¿verdad?, porque, pues, pueden ser muchos años, toda una vida, este, y, pues, yo creo que, digo, para mi punto de vista no es válido, ¿verdad?, estar engañando a otra persona, cuando esa persona quizás, pues, puedo tomar una decisión, a lo mejor de perdonarte y de pedirte condiciones, ¿no?, de que, ¿sabes qué?, o sea, es abandonar a la otra persona, decidete, o de no decir, ¿sabes qué?, no puedo con eso, no puedo con tu infidelidad, cada quien por su lado, pero le estás dando la libertad de decidir, no que la tengas engañada, y tú decidiendo que así va a vivir su vida, entonces, pues, yo creo que aquí sí habría que ver el no ser egoístas, y si quieres ser feliz, pues, no ser egoísta con el otro y darle la oportunidad y la libertad. Sí, pero, bueno, todavía hay esta sensación de que me pertenece, de que es mío la pareja, entonces, estás conmigo y yo me divierto, ¿verdad?, vamos a decir, o yo tengo esta relación, pero tú eres mi esposa, también hay mujeres que dicen, no, él es mi esposo, ¿verdad?, y yo tengo acá la diversión, como lo dices, o mi, pues sí, mi aventura, como lo quieras imaginar, porque hay varios tipos de infidelidad, entonces, la infidelidad, pues, tiene que ver con varias cosas, como vimos, los elementos, y luego hay tipos de infidelidad, que son la infidelidad sexual, pues, ya es tener estas relaciones con otra persona, ¿verdad?, diferente a nuestro compañero permanente, la infidelidad emocional, que hemos estado hablando, cuando esa persona ya tiene el tiempo, el esfuerzo, esa atención, ese romanticismo, lo tenemos con este otro, y ya no con la pareja primaria, ¿verdad?, y la infidelidad virtual, pues, es a través de todos los medios digitales, no me acuerdo que alguna vez escuché, no, pero es que yo nada más hablo con él por chat, o sea, no, no hay nada, nunca hubo nada, bueno, pero como quieres, un tipo de infidelidad, aunque no haya un contacto físico, ¿por qué?, porque ya estás hablando, tal vez, temas profundos, íntimos, con otra persona, que es ajeno, ¿verdad?, pues, a tu, a tu pareja. Y a escondidas de tu pareja, ¿verdad?, Por eso está el secreto, ¿verdad?, porque precisamente, si no, no, si no hubiera secreto, Claro, y ahí va entrando poco a poco lo emocional, o sea, el enamoramiento, el enamoramiento, o el engaño, más bien, este, también va lo emocional, porque empiezan a, a la intimidad de, te cuento mis cosas, para que me entiendas, me escuches, y tú las tuyas, y nos comprendemos, nos damos consejos, y hay, y pues, una cosa va llevando a otra, ¿no? Exacto. En muchos casos, ya a verse, y en otros, les gusta, este, permanecer así, ¿no?, y dicen, tengo mi, mi pareja, es virtual, tenemos años, no nos vemos, esto, lo otro, pero al final, o sea, y sienten que lo quieren. Sí, sí se establece esa conexión, entonces, pues, sí, es una infidelidad. Ahora, fíjate, pensando en, en, bueno, en qué momento estamos, y quién es la persona, no es lo mismo, una persona con la que se trabaja, y que se está viendo todos los días, a qué puede hacer la cuñada, como dijimos ahorita, me tocó, una vez, una señora que era con la hermana, este, y cuando estaba muy chica, me acuerdo que escuché una historia de donde la señora, o sea, la, la mamá de, de uno de los compañeritos de la escuela, estaba casada con el suegro, o sea, dejó al esposo, se divorció, y se casó con el suegro, entonces, no es lo mismo. También es tipo de traición. Sí, el, el tipo de traición, si es una persona muy allegada, o es una persona, este, un familiar, a un compañero de trabajo, o a una persona, pues, totalmente ajena, ¿verdad? O sea, el grado, este, es diferente. Me acordé de una señora que, que tuvo un problema de infidelidad, y, y era con una persona, este, muy allegada de un círculo de amigos, entonces, pues, se iba a perder muchas cosas, no nada más, este, la pareja, sino también a todos los amigos, fue algo, pues, muy duro para la persona, y, entonces, pues, claro que es el dolor, igual, de la infidelidad, pero luego, ¿quién es esa persona? Sí. Que todos sabían, o que toda la familia sabía, o que todos en la empresa sabían, este, entonces, es, es diferente. Sí, es diferente. Y es mucho el daño, ¿verdad?, que se causa, la persona, pues, este, ofendida, pues, empieza a presentar, digo, aparte de lo que ya hemos mencionado, pues, también una baja autoestima, el estar ahora súper intensa con los celos, este, el empezarse a preguntar, ¿qué hice? La culpa. Entonces, son muchas cosas que llegan a afectar, por lo cual, dices, valdrá la pena, valdrá la pena, porque ¿cuántas veces también pasa que la persona no es nada más por posesión, egoísmo, este, sino que dice, ¿sabes qué? O sea, es que yo realmente no quiero porque la amo o lo amo, pero está esta parte de, cayó en un error, realmente en una tentación, ¿verdad?, que hay mucho dilema con eso, decir, no, pero es que entonces no la ama, ¿cómo puede decir eso? Y hay otras posturas, este, que hemos visto, tanto en la psicología, ¿verdad?, en los libros psicólogos y todo esto, maestros, donde dicen, no, pues, es que sí, sí se puede amar, pero haber tenido un error y caer en cuenta, y son las personas que lo padecen de una manera horrible, o sea, porque quizás ya perdieron todo por una tentación, por algo de un minuto, cómo se dieron las cosas, que si estaba tomado, que si fue mucho la, el hostigamiento, y que quizás estaba vulnerable, o sea, hay muchísimas causas, ¿no?, pero pues el daño al final es el mismo, nada más que aquí yo creo que digo, pues aquí el daño ahora sí que cuando la persona sí se arrepiente y le duele, porque dice, ¿sabes qué? O sea, yo realmente amaba a mi pareja, pues ahora sí que es doble, ¿no?, porque aquí están padeciendo los dos, porque como bien dijimos, habrá quienes son infieles, pero para ellos es como, como si nada, ¿verdad?, y por eso lo siguen haciendo constantemente, para ellos lo normalizan. Sí, fíjate, ahorita que estás hablando, esto me acordé de un chico que decía que, pues, los papás eran muy exigentes con él, en los horarios, en muchas cosas, ¿no?, entonces él se da cuenta, este, creo que ve al papá en una parte, este, con otra persona, entonces, me acuerdo que decía, pues es que se me cayó la venda de los ojos, o sea, el papá era muy moralista ahí en la casa, con muchas cuestiones, ¿verdad?, entonces, también los hijos sufren, cuando se enteran de estas cosas, pues sufren mucho pensando en lo que es mi papá, o en lo que dice mi papá, ¿verdad?, o si es la mamá también, y después darse cuenta, pues, que las reglas, aquí en la casa sí es parejo, pero él, pues, sí tiene reglas diferentes afuera, entonces. Hay ese, ese imagen que tenías tan buena, tan perfecta, ¿verdad?, porque uno tiende mucho a verlos como tu máximo, ¿no?, digo, cuando son buenos padres. Sí, entonces, bueno, digo, ahí ya es otro tipo de trabajo, ¿verdad?, con los, con los chicos, pero sí afecta también a toda la familia, de alguna manera se ve afectada por esto. Ahora, fíjate, los efectos emocionales que se pueden llegar a sentir, es un sentimiento de vacío, un dolor físico, esta tristeza, un sentimiento de traición, rabia, a veces estas decisiones rápidas que se quieren tomar, un golpe a la autoestima, como acabas de decir, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo?, ¿qué le da?, o que vio, ¿verdad?, este, la inseguridad de que pueda pasar otra vez, también, en caso de que haya un arrepentimiento. Angustiado todo el tiempo, con miedo. Se va a comparar con la otra persona. Sí, y me acuerdo de una señora que, que alguna vez me dijo que ella fue a buscar a la persona, fuera del trabajo, porque quería verla, o sea, quería, quería conocerla, quería saber cómo era, porque, pues, estaba comparando, ¿verdad? También puede haber esta ideación suicida, de decir, pues, ya para qué vivo, ya se acabó todo, o sea, se acabaron nuestros planes, nuestros sueños, lo que habíamos prometido, lo que hemos construido, y en qué está fundado todo esto, como si se hubiera caído el techo de la casa, que hemos visto, pues, que las relaciones, las paredes de la relación es, este, la confianza y el respeto, y el techito, pues, son sueños, son muchas cosas, entonces, como que se derrumba la construcción de la pareja al enterarnos de la infidelidad, y entonces ya no tengo nada, y un mal, ajá, un malestar psicológico, un malestar laboral también, y es un shock, es una cuestión muy impactante para las personas. Sí, porque llegan a caer muchas veces en depresión, el aislamiento, empiezan a aislarse también, porque les dé mucha vergüenza, mucho dolor, ¿no?, y estar dando explicaciones, entonces, pues, como dijimos también, el estar hipervigilantes, con mucho miedo a que te vuelvan a traicionar, y, pues, bueno, volver a recuperar tu seguridad en ti mismo y tu autoestima, que entiendas que no quiere decir que dependió de ti. Sí, quizás hubo cosas que los dos se les fue, nada más a uno, ¿verdad?, o sea, siempre dicen, no, es que siempre es a los dos, pues, está la parte esta de la tendencia, ¿no?, de esa persona que simplemente, pues, para ellos es algo común, es algo normal, y, pues, no tienen realmente remordimiento, conciencia de ser infieles. Sí, este, hay, digo, son aspectos como es una inclinación hacia, ¿verdad?, me acuerdo de una señora que decía que su esposo, este, ay, tan linda, decía, no, es que mi esposo es muy caballeroso, ¿de acuerdo?, y que, y empieza así el relato, ¿no?, que era muy, muy, este, caballeroso, y que muy atento, y que muy amable, le empieza así muchas cosas, este, pero total que finalmente, ya llega ella donde diciendo, pues, que, que era tan atento y tan amable, pues, que sí, ¿verdad?, que, que, que era muy coqueto, ya era coqueto, y que llegó ella a una resignación, ¿verdad?, y decía, bueno, pero mientras que lo haga donde ande, y no lo haga enfrente de mí, o sea, ya con mucho dolor, con mucho dolor, lo decía ella, este, y, y a veces, digo, no conocí la historia completa, eso fue una vez que conocí a alguien, no, no fue en terapia, a veces, hay unas historias ahí de apegos, de apegos emocionales, donde sí nos damos cuenta que tal vez esta persona no nos respeta, ¿verdad?, no, no nos respeta a la pareja, pero hay unas cuestiones emocionales donde no podemos a veces dejar a la persona, son cosas que podrían trabajarse en terapia precisamente, porque si está consciente, a veces uno, ¿verdad?, de que, de que es infiel, o que el, o que el hombre, pues también la mujer puede ser infiel, y sí, y es que no lo puedo dejar, o sea, no puedo, porque hay una, una cuestión de apego ahí, emocional con esa persona, u otras circunstancias por las que se cree que no se va a poder sobrevivir o vivir sin esa persona. Sí, sí, cuando también a veces entra lo económico, pero fíjate, lo más difícil es eso que acabas de mencionar, por lo cual, sí, ahí es muy necesario, de verdad, pedir ayuda profesional, este, porque pues vas a estar todo el tiempo hundida en ese tipo de relación, ¿verdad?, o estar cayendo en cualquier relación donde, pues haya maltrato físico, emocional, y permaneces ahí, porque no tienes esta, o no sientes que tienes la capacidad de poder avanzar tú sola, de poder trabajar en eso, y bueno, pues ahí va de la mano, obviamente, con la baja autoestima que también se tendría que trabajar, y ahorita que mencionabas, este, esto de que pueden ir hasta buscar, compararse con la otra persona, fíjate que ese es un punto, y va de la mano también con los actos impulsivos, no cuando estás pasando por una situación así, de que ha habido casos en donde la persona, donde entra en esa comparación, aparte de que esté enojada, angustiada, con mucho coraje, todo lo que, todo lo que conlleva, ¿no?, aún así, como entra en competencia, empiezan a competir por la persona que fue infiel, ahora comportarse completamente diferente, vamos a decir, seductora, tratar de ganárselo, de hacer muchas cosas, porque estás compitiendo con la amante, entonces, bueno, ahí, de mi punto de vista, digo, o sea, qué tremendo, y qué triste, porque no, no nada más, sabes que, o sea, el que esté compitiendo, claro que entiende su proceso emocional, que está pasando por una crisis, por lo cual tiene este tipo de actos, que quizás no son muy recomendables, ni muy sanos, porque de entrada, pues el volver a tener relaciones con alguien que te fue infiel, pues ahí tienes que tener cuidado de que, bueno, ya estuvo con otra persona o con otras personas, mi salud, ¿verdad? Mi salud, ¿qué puedes ahora traer? ¿De qué me puedes contagiar? Entonces, en este, en esta conducta de competencia y de querer ahora ser, comportarme más amorosa, más cariñosa, más, hasta seductora, y volver a tener relaciones porque quiero demostrar que soy mal, todo eso, ¿no? Lo comento porque pues me vino este, que sí, sí hay varios casos en donde, bueno, yo para mi punto de vista, pues sí, sí lo veo muy triste, sé que es parte, que pues cada persona tiene reacciones diferentes, pero pues sí es triste y riesgoso por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? O sea, yo creo que cuando hablas de un perdón, cuando nada más es el perdón, o sea, vienen las condiciones y no, no por, de que, ay, te voy a poner mil condiciones por ser duro, por ser duro, no, las necesarias, o sea, que se tienen que tomar para que vuelva esto a empezar, ¿verdad? Entonces, dentro de esas, no olvidar, ¿sabes qué? Pues tú tienes que estar a estudios de todo porque también van a tener que ver esas cuestiones de salud. Sí, me acordé de una persona que dice, bueno, pues ahora yo ya le dije que yo voy a ir al trabajo, este, de repente a presentarme, o sea, para que la conocieran, ¿verdad? Y pues son cosas que ellos se pueden poner de acuerdo, o sea, tanto me vas a ser más presente o, o este, y terminas eso, me acuerdo de una señora que trabajaba ahí, le dice, pues la tienes que despedir, o sea, ya no va a poder estar trabajando ahí contigo, ¿verdad? Entonces, son cosas que sí se hablan y son condiciones diferentes para que nuestra relación siga funcionando, sino con qué confianza, pues, o sea, vamos a restablecer esa confianza y el respeto. Entonces, son aspectos importantísimos que se tienen que hablar. Ahora, fíjate, a veces también la persona que es víctima, vamos a decir, de esta infidelidad, pues se siente culpable porque precisamente no se esperan esto, o sea, a veces también vamos a pensar que estamos en el ciclo vital con los niños, entonces está la mujer con los niños, con el trabajo y las tareas de los niños, o sea, tan, tan, tan entretenida, vamos a decir, llena de, de responsabilidades que no se espera este, este golpe, ¿verdad? Ahora, porque depositan su confianza precisamente en, en, en su pareja y luego cuando pasa esto, pues se trata de dar una respuesta precisamente, me acuerdo de un chico que me decía, pero ¿por qué? O sea, si yo la llevaba, le llevaba flores, la traía, iba por ella, le ayudaba con esto, este, él quería encontrar una respuesta de por qué la chica le había sido infiel, entonces, digo, ya después lo estuvimos hablando mucho y me acuerdo que decía, sí, entiendo, es ella, sí, es ella, o sea, nadie es dueño de la voluntad de otro tampoco, ¿verdad? Entonces, por más bien que tú seas o te portes, no hay una garantía realmente que el otro, este, pues vaya a ser igual contigo, entonces precisamente era novio, es lo bueno. le dije, bueno, pero pues era un noviazgo y aprendiste y viste y entonces, pues sí, pues digo, no es lo mismo en un noviazgo que también duele, pero pues tiene uno, no sé, tres, cuatro, cinco meses de conocerse, a veces un año, a tener una relación de años, treinta años de casado, y darte cuenta que pues sí, tiene otra familia y tiene hijos allá y tenía una vida pues hecha de aquel lado, entonces, oye, pues que estaba viviendo, ¿verdad? ¿En qué momento? Si todo iba bien con nosotros, ¿por qué pasan estas situaciones? Entonces, todos estos elementos pues hacen precisamente esta cuestión emocional de quiebre, ¿verdad? por el impacto que tiene el darse cuenta. Claro, y fíjate, precisamente por eso siempre, yo creo que en todos los temas aplica, ¿no? Pues es en todas las áreas de nuestra vida, el hecho de la autoobservación y del conocimiento, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en la relación? Y yo creo que una de las principales cosas que deberíamos de aprender, tener, buscar información, digo ahorita que ya no hay pretexto de que no podemos encontrar información, es sobre ver las señales, los cambios, las etapas de la pareja, los cambios que pueden presentarse, las tentaciones que pueden llegar, los problemas que pueden llegar, el cómo ir solucionando o cómo ir enfrentando cada situación, ¿no? Veíamos también en lo del ciclo vital de la familia, cómo también a veces la llegada de los hijos y todo esto y cuando los hijos crecen, todo va marcando, ¿no? La relación, pero bueno, enfocándonos en el tema de la infidelidad, pues sí, empezar a ver cuáles son los riesgos que pueden llegar a querer infiltrarse en mi relación, en mí misma, ¿verdad? No nada más en mi pareja, no estar leyendo lo que puede pasar con la pareja, no, también a mí misma, ¿verdad? porque nadie somos infalibles, nadie somos perfectos, todos podemos llegar a caer en algún error, aprender mucho de este tema de la vulnerabilidad, porque ahí es donde se cuelan muchos tipos de cosas, no tanto lo hemos visto con los adolescentes, cuántas cosas no pueden influir cuando están vulnerables, no se diga nosotros, ¿verdad? Imagínate estar pasando por una crisis o como dices tú, ahorita el ejemplo que dabas de una mamá que está todo el tiempo ocupada y que a lo mejor trabaja muchas actividades, hay una desatención y que en ese momento la pareja esté pasando por una situación en donde necesita mucha atención, cariño, y llega otra persona, entonces ahí se van presentando todo este tipo de oportunidades, ¿no? De tentaciones, de factores que se van juntando, entonces por eso la importancia de conocer todo en cuanto, prepararnos todo en cuanto a la relación, así como repetimos muchas veces, no, que hay que prepararnos, leer todo esto de educación de los hijos, cómo es la mejor manera de tal, igual como nos preparamos en el embarazo, la alimentación, vitaminas, pues yo creo que toda la clave en cualquier situación de nuestra vida es informarnos, fíjate, hace días salió el tema con una jovencita, sobre que le desesperaba mucho, puse un ejemplo de un amigo, es que me desespera mucho que todo lo interpreta a su manera y bla, bla, pero ya lo hablamos y tal, pero después vuelve a surgir otra cosa, este, entonces, que quiere que con punto y coma y no sé qué rollo, ¿no? Entonces, empezamos a hablar, ¿verdad? De cómo muchas veces somos diferentes también en la manera de comunicarnos y le decía yo, mira, te presto estos libros para que leas también esta parte del cerebro de la mujer, del hombre y le decía, y fíjate que hay unos títulos bien ligeritos, que creo que son de este, que esos están súper ligeritos, que no es meterte como que a libros de psiquiatría, psicología, neurología, no, están muy bien explicados de este autor, Amaya, él tiene una manera muy padre como para llegarle así de que a todo público y que lo lean y son bien delgaditos de hecho, pero en poquito te explica lo indispensable que debes de saber, entonces le decía yo, pues mira, o sea, léelos y te puede, puedes encontrar muchas respuestas y luego hasta se los puedes prestar, ¿no? Entonces, pues sí, sí es bien importante la recomendación de el cómo irnos entendiendo y a veces el típico ejemplo que da, ¿no? De que con ellos hay que ser directos en pocas palabras y nada de que digas que voy pasando por una boutique o una joyera y decir, ay, qué bonito anillo, no, quiero ese anillo, qué bonita blusa, ¿me puedes comprar esa blusa? Quiero que me regales eso, o sea que, claro, estás directo porque después se llega tu cumple y estás enojada y te decepciones, y te decepciones, lo vi varias veces, pero pues no se lo dijiste directo, ellos no son como nosotros, nosotros de mujer nomás estamos viendo hasta dónde volteamos y decimos, eso, eso le gusta y eso se lo voy a regalar, entonces es muy diferente y no es porque sean malos porque no te quieren, pero a partir de que lo entiendes ya no lo tomas a mal, no te enojas, no haces un pleito, no le reclamas, entonces ese tipo de detallitos, por algo, pues repito, ¿no? lo de el empezar a aprender a conocernos y observarnos qué está pasando, a no vivir todo el tiempo en automático. Y también, si ya estamos en una relación, este, vamos a hablar del noviazgo, donde estamos viendo esto y tuve otro noviazgo, porque a veces pasa y también me fueron infiel, o sea, por eso es bueno ir a terapia, porque entonces vamos a encontrar qué es lo que está pasando para ese tipo de elecciones de pareja o qué es lo que no estás viendo al principio de la relación. Entonces son cosas que son buenas a analizarla, me acuerdo con una chica que me estaba diciendo algo del novio y le digo, ¿y cómo es la relación de tus papás? Y me empiezo a platicar, le digo, ah, mira, se parece a la tuya, ¿no? Y se queda así, dice, pero si yo lo que menos quiero es tener una relación como la de mis papás, bueno, es que a veces es inconsciente, entonces eso, ese a veces esa introspección es importante para ver nosotros si andamos ahí repitiendo patrones, ¿verdad? Este, de alguna manera y por qué permitimos a veces estas cosas, también es importante, ahora, si las permitimos, bueno, pues se está hablando a lo mejor de ya un daño emocional grande y de una muy baja autoestima y había que trabajar estos aspectos para fortalecer a la persona y que pueda valerse por sí misma, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que tienen este tema precisamente, pero hay muchísimo daño, impacta mucho y es, es muy común desgraciadamente, entonces, este, es algo del diario y, y es algo que, que pues podemos vivir cualquier persona o que lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, entonces, pues es un, es un gran tema, mucho. Claro, y pues bueno, aquí la invitación es apelar, ¿verdad? a nuestra conciencia, a nuestros valores y a ese respeto, esa lealtad y a ese compromiso, ¿no? que hacemos con la otra persona y bueno, pues igual, el informarnos, el conocer, cómo se van dando el proceso de la relación, todas sus, sus etapas, lo diferente que podemos ser hombre, mujer, los riesgos, pues es la invitación a eso, informarnos y a apelar a nuestra conciencia, a nuestros valores, no se vale, ¿verdad? No se vale estar traicionando y tener, vamos a decir, atrapada a la otra persona sin darle permiso a decidir a partir de que sabe de esta traición porque pues, bueno, ya lo comentamos, ¿no? De que pueden a veces pasar años en que la otra persona no se dé cuenta y yo creo que eso es algo muy cruel y bueno, es algo que quieras agregar también para despedirte. No, pues bueno, pues que, que, que si el acuerdo no se habló y este es el momento en este, en este momento de nuestra relación, pues volver a acordar cosas, es importante, los acuerdos también pueden caducar, entonces se puede volver a hablar, los invito a que salgan de empareja, que platiquen y que si estos acuerdos ya no funcionan, este, pues acordar nuevos, hacer un nuevo contrato, ¿por qué no? Es, este, creo que hasta nos podemos poner nuevas cláusulas en el contrato y otras que ya no, no funcionan. Sí, así es, porque de repente también a lo mejor es muy, muy cerrado, ¿verdad? Ese contrato, es decir, ni siquiera puede salir con amigos, podemos cambiarlo, no quiere decir que a lo mejor, ah, no, pues ahora va a ser abierta, no, nos referimos a, a que puede haber, de que bueno, mira, sabes que, pues sí, hay que salir dos días o uno, no sé, y a lo mejor hasta darte permiso de ir a un paseo, no sé, ahorita se da mucho de que mujeres, digo, en el buen sentido, ¿verdad? De viajes bonitos entre mujeres, este, a veces pues entre amigos que se van de pesca, de que no sé, pero sí, o sea, empezar a, a lo mejor a no ser tan encerrados, tan muégano, ¿no? Sí, porque también hay que tener oxígeno, ¿verdad? Y que la pareja pueda tener oxígeno y tener sus propias actividades, es sano, sus propias cosas y puedan luego unirse y compartir lo que han vivido, lo que están viviendo y que tengan esas emociones, esa alegría, exacto, eso une, eso une. Pueden ser actividades en pareja, bueno, eso también. Hay cosas que no han hecho. Exacto. Bueno, muchas cosas bonitas que se pueden implementar en la relación de pareja y que los lleve a disfrutar, a no aburrirse y pues a seguir manteniéndose, ¿verdad? Leales, fieles y comprometidos. Pues muchísimas gracias, Beli, por compartir con nosotros este programa y bueno, reiteramos las gracias también a Red Católica en Monterrey y a Canal Digital Arquidiocesano por hacer posible este programa, les invitamos a compartirlo y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.